El gobierno del presidente Martín Vizcarra se quedaría sin bancada oficialista en el Congreso. Según opinó el vocero alterno de Peruanos por el Cambio, formarían parte de la oposición si el gabinete que designe Vizcarra es cercano al fujimorismo. La oposición se daría obviamente si nosotros vemos que hay un acercamiento extremo con el fujimorismo. ¿Y la presencia del Marcoba sería ese acercamiento? Bueno, si se confirma ese rumor, hasta ahora es un rumor que ha salido por ahí y obviamente eso sería como un sello de garantía de que es un gabinete fujimorista. Y es que existen fuertes rumores que el director del Banco Central de Reserva, el Mercuba, nombrado al cargo por la mayoría fujimorista, podría convertirse en el próximo ministro de Economía. El economista fue el vocero especialista en temas económicos del Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Por ese entonces dijo que Peruanos por el Cambio solo busca beneficiar a las grandes empresas. Si son ciertos los rumores de que estaría algún personaje vinculado al fujimorismo como el del Mercuba, le quitaría ese carácter de amplia base que está planteando el presidente Vizcarra. Para Juan Cheput sería positivo que Antero Flores Arauz o el congresista prista Jorge del Castillo encabece en el gabinete, ambos también boceados extraoficialmente para el cargo. Yo respeto mucho a los políticos con amplia trayectoria política, es decir, aquellos que no son improvisados y desde ese planteamiento, desde ese punto de vista, la presencia de Jorge del Castillo, Antero Flores u otra persona con ese perfil de amplio conocimiento de lo político, pues simplemente sería positivo en estos momentos. El sucesor de Mercedes Arauz en la PCM no debe aferrarse al cargo, según indicó Cheput. Mercedes Arauz pasa de ser presidente del Consejo de Ministros a formar parte de la bancada oficialista, donde las opiniones de todos pesan por igual. Obviamente tendrá que reintegrarse a la bancada como una militante más, ¿no? Ahí no hay galones. ¿No ha notado ninguna actitud diferente? No, ¿por qué va a tenerla? Yo creo que las circunstancias políticas tienen que asimilarse y como tal, respetar las decisiones de la bancada. Como te señalaba hace un instante, en la bancada no hay jefes. Gracias. 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 Gracias.